Estaba caminando y pensándola, queriendo que llamara Y mirando sus fotos en Instagram, se ve enamorada Y sé que ese hombre de las fotos no es el que la enamora Eso risa me da, yo me canso esta farsa en verdad Por eso tú decidete, si con ella andas perdiendo tu tiempo Córtalo de una vez Bravo, 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 un aplauso, un aplauso, vea, mavo Lipe, excelente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lipe? Un aplauso a ver el público que está aquí presente Lipe, haciéndola la segunda con la guitarra ahí, mavo Muy bacano, eso es lo que yo te estaba preguntando ahorita afuera de cámara Antes de presentar, no mentiras, démosle la bienvenida una vez a nuestros televidentes A esta hora del programa del Consejo Municipal de Cultura Del municipio de Envigado, como siempre Llevándoles todos los temas que tienen que ver con los artistas Tanto regionales, municipales, en especial de Envigado Apoyando el talento envigadeño Jóvenes envigadeños, talento netamente envigadeño Para Envigado, Antioquia, Colombia y el mundo Y ahorita vamos a hablar con Lipe Yo le preguntaba ahorita, Lipe, me decía así Quítele Felipe Y ahorita vamos también en el mismo cuento Pero ahorita hablamos con los dos Un saludo muy especial a todos los, a la mesa directiva A mis compañeros, a María Isabel, la vicepresidenta del Consejo Municipal de Cultura A todos y cada uno de los consejeros A Marcela Ospina, a la nena, a Cristian, a Esteban, a Juan A quien más, a Juan Gabriel Vélez Manco A la doctora Ruth Verónica, Secretaria de Cultura, a Diana Gómez A todos y cada uno de los que se me quedaron por fuera Angélica, quien más Bueno, a todos los que se me han quedado por fuera Ya saben que los tengo siempre presentes Este es el programa del Consejo Municipal de Cultura Le damos la bienvenida a este su programa Que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Pero esta vez nos vinimos los miércoles Este miércoles por hoy Solamente por hoy, ojo hoy Hoy solamente vamos a transmitir Hoy miércoles de 5 a 6 de la tarde Este es su programa del Consejo Municipal de Cultura Muchachos, es un programa institucional Con la producción de Vivo TV En cabeza del señor Grismaldo Martínez En la producción del máster En la dirección del máster Aquí en el estudio, en el piso de cámaras Está nuestra productora Giselle Giseli, Giselle, Giselle Bueno, en fin, ella Y todos nuestros invitados Que están detrás de cámaras Al chef, chef, saludo muy especial Hace un momentico estaba en el programa Se quiere quedar porque yo lo invité Para que hablemos en próximos programas Sobre la cultura gastronómica En Envigado Y me suscitó como estaba haciendo Mirando desde el máster La culinaria que él prepara Y me gustaría que se dieran cuenta Que los artistas no solamente son Guitarra, voz, danza, música, baile Todo eso, sino también Los chefs son artistas en la gastronomía ¿Sí o no? Sí, señor Lipe, con las buenas tardes Muy bien, ¿y usted? Bien, Lipe, ¿cómo vas? ¿Qué te sientes? Excelente ¿Cómo te sientes venir? Estar acá Acompañándonos Y gracias Primero que esto, muchas gracias a ustedes A todos por Pues por invitarnos a este espacio Por darnos este espacio A los artistas de Envigado Y no, muy contento Muchas gracias por la invitación ¿Mau? Padre ¿Cómo es? Mau Roots Mau Roots Eso, ¿qué significa entonces Mau Roots? Es una abreviación de Mauricio Ah, ok Como Mauro Ajá Pero si le agregamos otra O Una T y una S Dice Roots De raíces Ajá En inglés Y es un género que creo Bob Marley dentro del reggae Que es el Roots Entonces es Mau Roots Que nace del Redman Blue Del Soul El R&B El Soul El Blues De ahí viene toda esa música negra Esas son las raíces Lipe Nos faltan más compañeros tuyos ¿Cierto? Sí Hardy Es que el compañero mío Con el que canto La canción con la que entramos Que la mamá es la manager Sí Doña Vicky Que la queremos mucho Vicky Compañera de nosotros De la Secretaría de Seguridad y Convivencia Sí Hardy no nos puede acompañar Pero él es el que me acompaña En estas canciones Que ya tenemos en las plataformas Ahí en redes Para que las busquen Lipe Music en Youtube En Instagram Si no vino me imagino Lipe que la mamá Será igual que Arby Las digitas Arby ¡Arby! ¿Dónde está? Me imagino que la mamá Es igual La cantaleta ahorita Sí Y entonces No y entonces Pues venimos con este Con este trabajo De musiquita reggaetón Muy buena Con ritmos así como Tú decías De ring and blue Reggae Combinando un poquito Todo eso Y mostrándonos aquí Y mostrándonos aquí Mau Padre Siempre estás con ellos O estás con ellos Y haces toques por fuera también Pues padre Últimamente Las energías Se han Se han juntado Venimos trabajando Ya de hace mucho tiempo Y pues Lipe Es mi productor Ahorita ya llevamos Un largo tiempo trabajando Ahorita próximamente Vamos a sacar Un EP Todos los miércoles Estamos trabajando Estamos haciendo Una o dos canciones Semanales Así que Produciendo mucho A cargo de él Es una persona Muy comprometida Que tiene un mundo Digamos Unos sonidos En su mente Que nunca pensé Pues porque El género de él No es el reggae Sino que es el reggaetón Pero Es una persona Que está abierta Siempre como A escuchar Yo llevo 23 años En la escena reggae Dos años En mi proyecto Como solista Mau Roots Y hemos compaginado Brutal O sea Muchas ideas En común Mucha afinidad Porque es muy difícil Muchas veces Cuando tú tienes Una idea en la mente Y le pasas a un productor Un referente Por ejemplo Y te lo cambia No y hace algo diferente Eso es lo bacano No lo hace igual Te pierdas el dinero Que vos le das Y lo conviertes Pues por allá En parrandero Y me das vueltas Así tú Me las traes Entonces Entonces Eso para mí Parrandero Pero es que Eso es lo que está pasando Si no Te has dado cuenta Ahorita están mezclando Muchos géneros Que ranchera Con reggaetón Y pues bueno La música es una Nosotros intentamos Siempre Siempre que tenemos Como una idea En la mente Plasmarla Tal cual la tenemos Y decimos Queremos hacer una balada Hacemos una balada Totalmente balada La cerveza La cerveza De ahorita Era para relajarse ¿Cierto? Está nervioso Sí, está nervioso Hola La cervecita Nunca puede faltar La cervecita Ahorita se la siguen bebiendo No hay ningún problema Te encanta mucho la cerveza Pues hombre Yo viví en Argentina Cuatro años Me fui de gira Con los cafres Pura carne y cerveza Hay vino como un berraco Entonces Le cogí el gustito A la cerveza hermano Felipe Que vos que Muy tomador Y tu compañero Sí La verdad también Sí No nos gusta tomar ¿Para qué vamos a decir? Venga No me salga No que porque esté la manager Aquí va a ocultar No, no, no Las borracheras De tus socios Son por culpa tuya O culpa de él O culpa de todos No, yo creo que es un poquito En culpa de todos Eso es en general Sí, ahí Algo poniendo de su parte Es que yo pienso Por ejemplo Mi madre me decía Jue madre Pero ustedes siempre llegando Como tarde A estas horas Y pues bueno Nosotros los artistas Siempre Yo soy diseñador gráfico También Muy bacano Y diseñador de vestuario Entonces yo siempre Diseño O creo Es en las noches No sé Sí De hecho Es como el silencio Exacto Es noctámbulo Sí Sí Nosotros tratamos De que esas noches Valgan la pena Mucho la pena Valgan la pena Y hacemos siempre No es que nos ponemos A tomar así Por tomar Y a trasnochar Por trasnochar Nosotros tratamos De llevar esa Yo les voy a contar Un secreto Además de ser comunicador Que es una de mis carreras Porque tengo dos Además de ser comunicador También he tenido He sido productor De videos comerciales Institucionales Programas de televisión Y lo que ustedes están diciendo Es real ¿Sabe cuál era El mejor trabajo de nosotros? El noctámbulo Y a las Exacto Es el silencio Y la concentración De uno De una imagen Con otra Cómo empatamos Porque recuerde Que los videos Cuando uno está haciendo Una Digamos una pieza Gráfica O una pieza Audiovisual De música A pesar que son Tres minutos Y cincuenta segundos Puede ser O cuatro minutos Se debe concentrar Muy bien uno En cada tema En cada palabra Que va a dar la letra Exacto Y el golpe Que caiga bien el golpe Y eso no se lo da en el día Porque en el día Está todo el mundo Que en la oficina Que de aquí para allá Entrando a la puerta Entra Total No entonces eso no deja ¿Y sabe cuál era El mecato de nosotros? Arroz chino Venteado Arroz con todo Arroz con todo Y cervecita Y vino Es que es la realidad Por eso A la mamá De tu compañero Que está ya sentada Por allá atrás Que no se preocupe Porque si él no le llega A la madrugada Está comiendo bien Y está Está comiendo arroz chino Sí, está comiendo arroz chino Y para pasarlo Porque eso seca Se da también la cargada Claro, no O la cervecita O el vino El vinito diría yo ¿Vos qué sugerís Mejor el arroz chino? Con coca Coca-Cola Colombiana O vino O cerveza Con arroz chino Tiene que ir con coca-cola Y ya es Por el sabor ¿Sí o qué? Claro Aquí le estamos haciendo Cuña a coca-cola El vinito hay como Para el postrecito Para que no le de eso Lipe ¿Cómo nace Este artista Que tengo aquí A mi lado Y luego Mau? Bueno, yo llevo Trece años ya En la música Desde los trece años A los trece años Grabé mi primer canción Aquí en Envigado Bueno, pero venga Usted comienza Desde los trece años A mí no me Envolatar En los televidentes Devuélvase De los trece años La papeleta que era Devuélvase Acá donde ya hubo Bueno, yo antes Pues yo antes Jugaba fútbol Yo jugaba fútbol En todos lados Y no me gustaba Sino el fútbol Pero de un momento a otro Dígame la verdad Porque si no ahorita Le entró a su mamá Que estudios De las siete De un momento a otro En el colegio Nos cogió la moda De escribir canciones Y todos en el salón Escribíamos canciones Ajá Hasta que nos dio La oportunidad Con un amigo ahí Cercano al colegio Pero así de peladito Fue de peladito La goma de las canciones Eso Y nosotros descargábamos Incluso todos los programas Nos decían Esto lo utilizan Para grabar Esto lo utilizan Para hacer pista Y nosotros descargamos Todo eso pirata Y hacíamos nuestra música Ahí desafinada A veces Maluca Pipe, perdón Te interrumpo A uno te tocó tan bien Nos encantaba Cantar en la ducha Eso que han dicho Es que solo canto En la ducha Es la mejor Acústica Es la acústica Que tiene allá Pero hay que mirar Hay que mirar Es lo que vos decís Maos Si con la Pero con la regadera abierta O cerrada No cerrada Porque Y también Algo muy bueno Que yo hacía Era dentro del clóset Me meter El micrófono Ajá Y toda la ropa Como que Hacía que no rebotara Y se quedara Entonces Yo también Fui muy mañoso Como Lipe Pero mira Por ejemplo A mí Yo por ejemplo No cantaba antes En la ducha Pues a mí Nunca me había ocurrido Ser cantante Ni nada Hasta que grabamos Esa canción Y me dijeron Ve vos sos bueno Y yo primero Rapeaba Yo era el que rapeaba Y otro parcero Era el que hacía los coros Y hasta que un día El parcero que nos grabó Me dijo Ey Vos deberías cantar Y el otro parcero Venga Lipe Hagamos una cosa Usted Usted improvisa Para rapear Tiene que improvisar Pelado No me digas que no Eso es como el trovador Es como si Usted y yo Nos ponemos a trovador Bueno vos coge la guitarra Y nos va a hacer los toques De la trova Y vos comenzás Yo te comienzo a tirar una trova Te inicio Y vos no Me imagino que sos volado Bueno si Yo le tiro una o dos rimas Venga hágame Una rapeadita De una regañada De su mamá Pero cortica Cuando no iba al colegio Y no se levantaba temprano Cortica Un día mi mamá Me levantó Y me dijo Levántate culicagado Pero ahora el ritmo tuyo Y yo me acuerdo De una vez Que dije que iba Para el colegio Y no fui Después mi mamá Me llamó Y me dijo Por allá está La profesora Que no cantaleta Vio que si puede Es que eso es un artista O no Mau Pues yo pienso Que lo puedo hacer mejor Si Porque me coge Va a quemar ropa Pues pero Pero eso es lo bacano Eso es lo bacano Porque se va usted Asoltando esas neuronas Pero es que es muy difícil Eso es muy difícil Porque cuando uno piensa Lo que va a decir Se equivoca Se equivoca Por ejemplo Esos MC Me han dicho Mauro Tú no puedes pensar Nunca lo que vas a decir Sino observar Mirar Y cantar A lo que ve Ah por el entorno Exacto A medida que uno va observando Se va como Exacto Pero eso es muy difícil Creando una historia Con lo que ve Pero usted dice Voy a cantar de eso Como tú le dijiste Eso es muy difícil Eso es muy difícil Uno se tira Uno se tira y se suelta Y se suelta a través A través de lo que ve Después me dio la oportunidad Me dio la oportunidad de conocer Entonces con el proyecto Vea aquí tienen a vivo El ser ¿Han escrito alguna canción Frente a esos temas? De pronto En ese momento No me acuerdo Yo por ejemplo Hice una Hace ¿Hace cuánto pipe fue eso? Que sacamos Ya Protect Hace 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 Salió hace por ahí Tres meses Salió hace por ahí Dos meses Que también Es producida por Hardy Ajá Y la compusimos Entre Mau y yo Que también Entonces es una canción Habla mucho como De la iluminación Y el camino hacia Hacia Como hacia Hacia la iluminación Y estar bien O sea llegar Son palabras Digamos Es un tema que se hizo en Miami Es un video que se desarrolló en Miami Entonces la idea Era hacerlo en Spanglish Para que fuera Un tema A nivel mundial Cierto Y más allá Y con palabras jamaiquinas Que son patua Entonces está Las palabras pues Del king Si la CIA Que es el rey Es el king de África Entonces mencionamos a Dios Mencionamos la búsqueda Que ya Ya es Es el dios en Jamaica Ajá Ya nos protege Ya nos guía Todo el camino Hasta la cima Hasta donde nos queremos Llegar hasta allá Hasta la luz Buscándome A mi mismo Mi eye and eye Entonces Si Si hemos hecho canciones Como de Digamos como de Instinto Del ser humano Como tal De la búsqueda interior De la luz De la paz La tranquilidad La revolución Que es lo que simboliza Los dreadlocks Bueno ok Eh Lipe En que colegio estudiaste vos La primaria Y el bachillerato Yo estudié Toda la primaria Y hasta décimo De bachillerato En la Alejandra De los barrientos De los barrientos Ahí en Alcalá Ese colegio es muy bueno Si Muy bueno Pues después de que vos saliste El colegio mejoró No mentira 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 El colegio siempre Siempre Uno de los colegios Que ha tenido Un nivel académico Alto O ha sido De Alejandro Barrientos Allá en Alcalá Yo viví toda la vida Ya tres cuadritas Del colegio Entonces Y allá me crié Y terminé El bachillerato También aquí en Envigado Pero validando Ahí en la En el pasado De la alcaldía En el Politécnico Ah si En el Politécnico Si Y que ahí por la alcaldía Y bueno Y de ahí De ahí comienza Ese encuentro Con Con tu compañero Con Mira que Después de eso Cuando yo salí Del colegio Y me fui para la universidad Me desinteresé mucho De la música ¿Y por qué? O sea no sé por qué Me desinteresé Incluso con el parcero Que cantaban No me volví a ver Por un Como por dos años Porque él también Estaba estudiando Y trabajando Y un día Nos encontramos Volvimos a hacer música Y nos encontramos Con Hardy Y ahí fue que Empezó Otra vez Como todo este interés Por la música Y ya como que Recogimos todos Esos conocimientos Que traíamos de antes Y todas esas ganas Y empezó a salir Cosas muy bacanas Y aquí Y aquí venimos ¿Quién es Mau? Desde su infancia Hasta Lo que es Este momento Mau es una persona Soñadora Padre Todos los días Se despierta Pensando en Como en todos esos Sueños e ideales Y metas Que estamos trabajando Y Y bueno Nada es una persona También muy apasionada Muy carismática Que me gusta mucho Ayudar Me gusta La sensibilidad Confío mucho En la palabra ¿Por qué te dice el libro Y medio de mero llorón? No porque pues No Hace poco Estuvimos juntos O sea que cuando Tomas una cuanta cerveza Y se comienza No Si no que son situaciones Padre ¡Váganme en la cucha! No, no, no A ver Yo aclaro eso Cuando eso pasa Es porque Tienes algo ahí guardado Muy recién Algo reprimido Algo que sí Y que vos solito Te lo Te lo Te lo alimentas Y te curas Con tu propia sangre Y está Pero entonces Cuando estás con amigos reales Ahí es como que Hey parceros Les puedo contar algo ¿Cómo me siento? Yo pienso que Y vos lo haces con ellos Eso es Yo soy muy transparente Y eso lo hago Porque pues Yo de llorar Poco Pero cuando lo hago Lo hago con los que son Y también me entrego Con los que son Entonces para mí Eso es muy importante Sí Una lágrima de un pana Una Que sea sincere con uno Y que cuente con uno Sí claro Entonces yo lo hago más Por eso Y pasó en estos días Porque tenía un taco adentro Que yo parceros Necesito sacar esta vaina La novia La novia La novia Ay pela Te la traje No mira Hacele un poncharazo A la cara Míralo Pobrecito No mentira Cambiamos ¿Cómo viene ¿Cómo viene Mau Desde esa infancia Donde estudia De dónde lo echaron Cuántos colegios pasó De migado Y porque su mamá Me contó Cuando me dijo Cuando venía Bueno yo fui Desescolarizado Oiga Desescolarizado Un joven Demasiado ¿Iperactivo o qué? Sí Imperactivo Pero era muy Muy estudioso Era muy bueno Yo era el que sabía Física y química Era el que Me decía Anda salite Porque me vas a Yo pasaba los pasteles ¿En serio? Sí O sea vos era el nerd Pero canzón como un berraco El nerd del salón Pues no el nerd Había otro Sino que yo era aplicado Y me gustaba Exacto por eso Pero era aplicado Pasaba el quiz El parcial Lo que fue Yo acababa el examen mío Y se lo entregaba A los demás Sí Ah no O sea que más de uno Te debe en ese momento El colegio y la universidad Pues diría yo Pues padre A ver Desescolarizado Por canzón Y no me recibieron En ningún colegio Del Valle de Aburrá Estudié en el Reserpo Molina Y ahí fue cuando me ¿Sabes dónde lo recibieron? En ese comercial Que los niños Buscan jugar Encuéntrelo Bienestar familiar Padre Y bueno Y nada Y mi madre Podres madres Yo admiro mucho A las mamás Porque pues Bastante lida Uno les ha dado Y todavía Entonces Nada Muchos días Yendo allá A rogar A pedir cacao Por su hijo Y pues Una vez fue con las notas Y me acuerdo De Pedro El director académico Pedro Rivera Yo Sí El director de la normal No Ah sí Creo que sí Pasó ahí ya después No sé muchachos Hay que recibirlo Porque cómo lo vamos a dejar Sin estudio O sea O sea Las calificaciones Hablaban por vos Eso Pero entonces Una cosa era la disciplina En la disciplina Pero contrato pedagógico Así que era religión Y educación física Me hicieron contrato pedagógico Al lado del profe Para que no rotara los Ajá Y yo era de los de atrás Que dirigía Yo sabía Donde se bajan los breques Del colegio Y la lúdica Este me ganó Este me ganó Yo voy a contar una historia Pero nunca lo van a hacer Yo lo digo Hay una especie Hoy se llama bullying Cuando yo estaba en primaria El gordito del salón Que se pone el pantalón Casi que escurrito Aquí abajo Que se le ve la rayita Y yo me hacía atrás Y él se hacía Como más delantico Y yo cada vez la monedita Y Pues era Algo así Algo así Ay Vos también manejaban Los chinches Los chinches Se daba duro O el tortugazo Ajá El tortugazo Yo sí A esa época De la Les Porzac Entonces sí Sí Ya Ahí sí me compadezco De lo que Nosotros volteábamos Hasta los cuadernos Uy Los cuadernos Y así hoja por hoja Claro En serio A todos los amiguitos Yo me acuerdo que a todos los amiguitos Yo les pintaba los brazos Y resulté tatuando Amparo nos filaba Levántese en el buzo Ese calor tan berrato La coordinadora Sí Levántese en los buzos Con lapiceros o con tinta Ah bueno Y como Felipe también escribía Pero hacía cartas de amor Ah Por eso el sensible Que sos tan sensible Y emocional Este pelado Entonces yo escribo Desde hace mucho tiempo Y vendía carticas Con ilustraciones Y el mensaje de amor Y lo vendía en el colegio Y con chocolatito a la vuelta Ah que mercado Y nos siguió con ese Y con eso Éramos mi noviecita y yo Y con eso salíamos los fines de semana No era bien bacano La novia hacía el dibujito me imagino No yo Y entonces su novia Que vivía costilla suya Ella era la que iba La cajera La que cobraba Hacía lancheta Ponía los chocos Es que parece que las nenas Fueran las que no Pero yo era el que dibujaba Ilustraba Escribía Ella era la que empacaba Y ponía lanchetica Y entregaba Es que niña Que tan bonita esa Esta Icar que le hiciste La letra Que tan bonita su letra Si cierto le parece Es mi novio Vos nunca le cobraste Derecho de doctora No 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 somos uno Eso va pa'l mismo lado Ah sigue con ella No nada En ese entonces Éramos uno Entonces tú Toma y nada No Eso era en primaria O en bachillerato Bachillerato Y terminaste pues Ah también jugaba mucho fútbol Jugué en la punifútbol En serio Pero jugabas aquí en los En los En los clubes de aquí En Vigado primero No jugaba ahí en Por la Esta cancha del norte Por la universidad de Antioquia ¿Cómo es? El tricentenario Ah No sé Y el parque norte Ajá El parque norte Por ahí jugábamos Muy bueno Pero entonces iniciaste también ¿Y qué pasó con el fútbol? No Ya me fui metiendo por la música Y ahí me quedé Ajá Le dijeron no No es el fútbol Sino la música No A mí nadie me dijo Tiene que ser diseñador Tatuador, cantante Uno elige Entonces por eso no hay que quejarse Es un proceso duro Con mucha paciencia Pero es algo muy bonito Que uno elige Nadie le dice a usted Que es lo que tiene que hacer O hacer Mau Y Pipe Consejo Antes de salir a comerciales Un consejo Para los jóvenes Artistas Que se dediquen solamente A el arte De ser cantantes O artistas O que también traigan una carrera Que vayan estudiando una carrera Yo pienso que es muy importante Yo por ejemplo estudié mercadeo Yo lo estudié como por estudiarlo Después fue que me volví a coger la música Pero me parece que es muy importante Si quieres ser artista Estudiar algo Que lo puedas enfocar A tu carrera de artista Perfecto Y Mau Pues yo pienso que Mira, sos diseñador gráfico Es cantante Exacto Artista Pero Como te explico Es que el arte es uno Por ejemplo A mi me decían Bueno sos diseñador gráfico Que haces cantando y moda Entonces yo decía Pero si el arte es uno Entonces ahí es cuando uno ve Que la gente Es pura en vida Y muchas cosas Entonces Yo pienso que Uno tiene que hacerle caso A su instinto Y exacto Y todo es un En su momento En su tiempo Ni antes ni después Cuando una persona está Por ejemplo Cuando sale de la universidad No tiene la capacidad De Y lo mandan de una Para la universidad Sale del colegio Y para la universidad Y se pasa de carrera En carrera En carrera Y no sabe todavía Entonces Hay que Bueno Hay que estudiar Lo que el papá No No hay que estudiar Lo que el papá ve Lo que usted sienta Muchachos Después de comerciales No van a estar ustedes acá Porque voy a tenerme Dos personas Que me van a corroborar Todo lo que ustedes Ya han dicho Y que necesito Que me hablan Acerca de también Otro cantante Del otro compañero tuyo Que no está acá Pero que me digan Unas cositas Y luego regresamos Con ustedes ¿Dónde es para eso? De una Claro que sí Entonces nos vamos a conversar Y ya regresamos ¡Aguo! ¡Aguo! No decir nada más ¡Aguo! 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 El Club Rotario Envigado Los invita A participar De nuestro Bazar del Usado Que será realizado En noviembre 16, 17 y 18 De 8 de la mañana A 1 de la tarde Recuerden que es una invitación Muy especial Para todos los envigadeños Inclusive para todas las personas Que nos están viendo Del área metropolitana Que vengan y nos acompañen Al Bazar del Usado No se arrepentirán No se arrepentirán Cuando vayas a producir Almacenar Distribuir Y preparar alimentos Ten en cuenta estas claves Lava y desinfecta manos Superficies Y equipos usados En la preparación Separa los alimentos crudos Y cocinados Y almacénalos En diferentes recipientes Con tapa Cocina completamente Para eliminar Microorganismos nocivos Para la salud No dejes alimentos cocidos A temperatura ambiente Por más de 2 horas Lava y desinfecta frutas Y hortalizas Especialmente si se comen crudas Secretaría Seccional de Salud Y Protección Social de Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Bueno Dijimos que íbamos a traer dos personas Y ahorita regresamos Con Mau y con Lipe Y con nuestros invitados Artistas jóvenes De esta música Envigadeña Nacen en Envigado Se crean Envigado Para todo el mundo Y vamos a continuar Y vamos a continuar Ahorita con ellos Pero hoy traje También además de eso No se lo esperaban No creían Nos tocó traer Dos policías de prevención Para que nos ayudara A entrarle y pedirle el favor A Lipe Y a Mau Y al compañero Que está aquí detrás De producción Que nos ayudara A sentar a esa señora Las tenemos Con unas corradas amarradas Enseguenlas Van a ver Son ellas Sandra La mamá de Lipe Y Vicky Ella es funcionaria También trabaja En la alcaldía De Envigado Y ella es la mamá De Jardín 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 La ardilla Jardín Sandra ¿Cómo estás? Muy bien Cesar Muchas gracias Ahí tiene Todos los televidentes ¿Cómo es ese proceso De Lipe? A ver No Felipe Muy juicioso Desde muy pequeñito Pero sí No voy a hablar bobadas Es verdad No le voy a echar flores Porque Alcahueta tampoco Alcahueta tampoco Deme el teléfono De su esposo Yo lo llamo Más o menos De pequeñito Bebé Bebé Ahorita trasnochadorcito Sí Ah pero ya viene un porqué El pelado está trabajando Y está produciendo Arrochino Sí Ajá Ya entendí Pero sí No que la mamá Les tiene que mandar Arrochino Porque ellos compran La cerveza Y el vino Tranquilito Si quiere le mando La cerveza también Y el pinito Compromiso Claro Señores televidentes Ya saben que la mamá De Sandra La mamá de Lipe Les va a mandar En las producciones Que ellos van a tener En el estudio El arrochino Con el patrocinio De Sandra No Bueno Sí Desde muy sardinito Empezó a mostrar interés Mucho interés Por escribir Por ahí todavía hay Libretas Con letras Que él Desde la primaria No desde la primaria Más bien en el bachillerato Por ahí muy sardinito También participó En un concurso De bullying De reggaetón Talent Talent reggaetón Algo así Por ahí hay Foticos Chéveres También guardadas De entrevistas En otros canales Eso Y siempre Muy calladito Pero Muy apasionado De lo que hace Calladito Muy calladito Para que Calladito Se ve más bonito César Sí 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 Pero Sí Muy apasionado Con lo que hace Porque son Trece años Ya Y él todavía Le insiste Le insiste Le insiste Entonces Usted recuerda La primera canción Que le escribió La primera letra Ay No No me acuerdo Mami También me escribió Los hijos Buscan su hogar También me escribió Una mi También me escribió Una mi Pero no me diga Que de la canta No Pero como decía Como decía La letra Ay No me acuerdo Oiga Y decía así Se lo voy a cantar Es que la mami La persona Que uno ama Y también Le ama No No Siga Sandra Ya No Pues Yo creo Que con tanta Con tanta Es que programa De cultura Y vea Insiste Se lo puso Usted aquí De Ruanapue No, no Es que esto es normal Esto es normal Donde no lo hiciera Pregúntele a él Esto es parte De la cultura Saga Esto es la parte De la cultura De el Consejo Municipal de Cultura Y como presidente Del Consejo Municipal de Cultura Me toca hacer así Ah bueno Espontáneo Así Si o no Vicky Si así es Pero muy chévere Porque así Así se nos quitan Los nervios De estar aquí Todavía está nerviosa No No No, no se preocupe Pensé más Pero no No, es que no nos esperábamos Esto César Usted nos invitó ¿Eso sabe cocinar muy bien? Sí ¿Qué sabe preparar? Sí, no Lo que más le gusta al IPE Pasticas Rico, sí Y cositas típicas también Pues lo tradicional Pasa cocina cualquiera No Pero hay que ponerle su cariño Diez minutos de agua a hervir César Con aceite Que pena César Magui Pero Espéreme un Magui Y después de que haya hervido Se le echa la pastica Se deja Deja otros diez minuticos Se saca una pastica Se toca que esté como En la medida que uno quiere Y ya después le echa El picadito que hicimos En otra tableta Ese es el cariñito El cariñito Ese es el que le da El amor de la mamá Pero que picadito le echa a usted Vamos a ver si es amarrado No, oiga con carnita O en queso Buena Buena sazón Bien chévere Bueno Pero también Pero yo le echo Pechuguita picadita Y le pico O le pico Honguitos Usted lo que tiene en el hambre ¿Qué es? No, es que eso lo pico Le estoy enseñando a ella Cómo lo hago Cómo me encanta Para cuando me invite Bueno, no Y entonces No, muy bacano ¿Y a él le gusta comer a Lipe? A él A él le gusta comer de todo Él come de todo Sí No es Cuando usted le da una comida Se inspira en la comida ¿Alguna vez se ha inspirado En una de esas comidas Para escribir una canción? No Debería decirle Inspírese en una canción Que me le haga una cancioncita A la cazuela A la cazuela de frijol Es rica Sí ¿Cómo es? A él le gusta Cazuela de frijol se pide Esa que lleva frijoles Le pica Maicitos Platanito Platanito Tocineta Carne molida O carne desmechada Chicharroncitos Carnuditos Churisitos Churisitos Cazuela de hambre No Ripio de papa Ripio de papa Sí sabe cocinar Completa Lipe Su mamá sí sabe cocinar Lo envidio Vicky ¿Y usted qué? ¿De qué mi amor? Su hijo Mi hijo se llama César Alonso Más conocido en el mundo de la farándula Como Hardy Empezó desde los nueve años Era el que cantaba los villancicos Aquí en el José Felipe Restrepo Pero ¿Cuál es villancicos? ¿Usted se acuerda alguna letra de esos villancicos? Sí ¿Cuál? Antón tiruriruriru Antón tiruriruriru Ah no, pero yo pensé que unos que se inventaba Eh 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 Pero sí Conocí después de mucho tiempo Una canción que él hizo Con su primero amor Que fue Una vez que se me fue Con el padrino para Para Cocorná Ajá Estaban en fiestas en Cocorná Se enamoró de una persona Y de ahí vino Enamorado Teclas Teclas Que es uno de los compañeros también de Se puso Y le contó Que se había enamorado de esa muchacha Y Y le dijo Teclas Venga hagamos una canción Hicieron la La canción Bacana Sí Se llama Bendito el tiempo ¿Y cómo es la letra? Bendito el tiempo Que el amor no llegó en su momento Si la memoria no me falla Yo fui todo un caballero Y tú la princesa del tiempo Vea 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 Lipe Cambiemos a Harvey por la mamá Sí César En su realidad Fue un niño Muy desaplicado Yo digo la verdad Qué pena Pero usted no puede decir eso de mí No pero César Es que usted no es el único César Ah diga Harvey Yo pensé que estaba hablando de mí Sí Pero le gozaba mucho escribir Enrayaba los cuadernos Era escribiendo notas Y notas Y notas Y notas Yo decía esto que Ah no ma Déjemelo ahí No me lo toque Ma no me lo toque Déjeme que es que estoy escribiendo algo Estoy pensando en algo Y lo estoy ideando Así fue Muy desorganizado Harvey En la casa En el colegio La verdad No va a ocultar nada Sí De verdad Un poquito desorganizado Pero cuando se propone Son excelentes también Eso sí Lo que más le duele a él Que le quitara Que fuera A cosas de música Ajá Esto para qué es Y así aprendió A hacer producción Es productor empírico Qué bien Usted sabía que el Ministerio de Cultura En una reunión que tuvimos Hace unos pocos días Con la doctora Ángela Beltrán Ella es la directora a nivel nacional De varios temas culturales Que son arte Son danza Arte de escénicas Y canto Y sabe que lo bonito Que traemos con ella El Consejo Municipal de Cultura A los artistas empíricos Los vamos a profesionalizar Usted sabía Con el trabajo que él tiene Dígale que vaya comenzando A recopilar todos esos trabajos Y que a una entidad O una empresa O pueden ser Los mismos compañeros productores Que le den cartas De certificación El tiempo que él ha hecho producción Y eso se le va a servir Para homologarle Le homologan hasta el 70% Yo le voy a decir una cosita No vamos muy lejos Y que me den mi entalipen Pero Raycon Que es también en Vigadeño Y es En Vigadeño ejemplar Mi hijo le ayudó a hacer pistas Arraycon Aquí en la Alcalá Arraycon 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 Sí, yo decía Arraycon Arraycon Aquí en Alcalá O es mentira Muchachos No, excelente Y ese tipo de referencias Laborales A él les va a servir Porque en En Vigado Queremos hacer eso Y es una noticia Que le traemos A todos los artistas En Vigadeños Jóvenes Niños Adultos O sea, aquellas personas Que ya lleven Un largo tiempo Trabajando como Artistas Empíricamente Ellos van a Se les van a profesionalizar César, pero yo te quiero contar una cosa Por ejemplo Ellos no son solamente ellos Son un grupo De jóvenes Talentos Y se llama Versátiles Representaciones Todos son en Vigadeños Muchos son de Diferentes zonas Pero su pequeño estudio Lo tienen en la zona 3 Y me imagino que el estudio Lo crearon ellos mismos Con recursos de los papás Con las uñas Como se dice Con las uñas Como se dice Con el propio trabajo De cada uno de ellos Y muchas personas Hay personas Que quieren grabar un disco Y ellos le ayudan A esa persona Para que vaya Y haga su grabación Y todavía les falta Mucho Por tener un estudio Como se debe Pero yo no desconfío De la voluntad de Dios Y de que personas Que de pronto en este momento No estén viendo Ayudemos a impulsar La juventud Es forma De ayudarle Por ejemplo Ellos tienen mucha música ¿Qué les falta? Impulso Para grabar los videos Montar las canciones Con el video Sé que tú dijiste Ahorita que tenías Una experta aquí En grabar los videos Pero Está Grimaldo En Vivo TV Pero los muchachos ¿Y sabe cómo se saca eso? Le voy a decir Que usted lo sabe Que usted es líder social Y comunitario Muchachos Péguense de ahí Por presupuesto participativo ¿Ya lo vio? ¿Ya vio por dónde? La plata está No Pero ¿Sabes qué César? Hay una cosa Como líder que soy Estamos en la organización De los planes sonales Y la juventud No asiste A la Muchacho Yo le voy Ahorita hablamos de este tema Para cuando estén aquí conmigo Hablemos de este tema Para que nos involucremos Entre todo Porque en presupuesto participativo Mire ella como líder comunal En presupuesto participativo Hay mucha plata Y sabe que está haciéndose Con esa plata Se está llevando para proyectos De infraestructura Proyectos que no generan Ese lazo familiar Esa unión familiar César Tengo un grupo De un evento Que se hizo hace poco En el marco De la semana De la agricultura Y el carril En la zona 3 Y les mandé Para una invitación A los artistas Que me acompañaron En ese evento Para que juntos Elaboráramos La actualización Del plan zonal De nuestra zona Y solamente Me fueron dos artistas No, espere Ahorita Ahorita Los vamos con estos muchachos Y es muy importante Yo sé que ellos Me van a colaborar Para que Para que lo multipliquemos Por ese El programa Del Consejo Municipal De Cultura Sandra Ya para irnos A comerciales Nuevamente Porque ya el tiempo Se nos está agotando Inédito Que los muchachos Vuelvan acá a estudio ¿Cuál es el sueño Y el futuro Que ves a Alipe A los compañeros En ese proyecto Lo mismo La misma pregunta Para ti En 45 segundos Responda Pues el sueño De ellos Es Pienso yo O visualizo Pues es Poder llevar Todo ese talento Toda esa dedicación Que han tenido A que trascienda Que lo conozcan Pues muchas personas Porque Son letras bonitas Como decían ahorita Vicky Ellos no No son para nada vulgares Son más bien románticas Pues Que llegan muy fácil Y yo creo que Que fácilmente Esa música Va a llegar Donde ellos Quieren que esté Vicky Yo me visualizo A mis muchachos Como yo les digo O bien también Que no les digo A mis muchachos Yo me los visualizo En lo grande Compartiendo su talento Ellos saben Que siempre En lo poquito Que yo les pueda colaborar Cuentan con mi apoyo Pero Me los visualizo A todos Muy alto Con la ayuda De Dios Así va a ser Así va a ser Y este Consejo Municipal De Cultura Aquí en vivo Te lo digo Y como En cabeza mía Como presidente Del Consejo Municipal De Cultura Le digo que Es un compromiso Que nosotros Estamos asumiendo Con estos talentos Que estamos trayendo Aquí al programa Y que estamos conociendo Y son estos mismos talentos Que van a comenzar A replicar En las zonas En todos los territorios Donde ellos viven Ese apoyo Con los líderes sociales Enseguida se van a dar cuenta Cómo lo enfocamos Con ellos Para decirle Usted como líder social Reúnase con los De presupuesto participativo De su zona Que no jalonen Presupuestos Para cosas innecesarias Sino que ahora Los enfoquen Para la cultura El arte La cultura Y estos artistas Te voy a dar una cuñita No vamos muy lejos Ahora el 21 De octubre En la Darío Bedú Tenemos Un taller De organización Del plan sonar Muy bien Con esta notica Nos despedimos A nuestras dos Invitadas Las dos son mamás De dos de los artistas Que hacen parte Del grupo En el estudio versátil Que tienen aquí En la zona 3 Del municipio En Vigado En Vigadeños Pero ya regresamos Para seguir contando Esas historias Con Con Mau Con Con Lipe Y con Todos los Muchachos Que están detrás De ellos Ya regresamos Bueno, bueno Que esperaba Verme por aquí Y yo No lo dudé Ni un segundo bebé Después de Paterrones Me pillé Que ahora Te toca Ella se fue Tomada Después de Paterrones Me pillé Que ahora Te toca Ella se fue Tomada Baby Lo notaba Mientras que tomabas Te pudiste mala Tu forma de mirar Me decía Que te agarra Estaba Nunca lo querían Te notaban Mujara El Club Rotario En Vigado Los invita A participar De nuestro Bazar del Usado Que será realizado En noviembre Dieciséis Diecisiete Y dieciocho De ocho De la mañana A una De la tarde Recuerden que es una Invitación muy especial Para todos los Envigadeños Inclusive para Todas las personas Que nos están viendo Del área metropolitana Que vengan y nos acompañen Al Bazar del Usado No se arrepentirán Te duplos Te quien 규 se arrepentirán Te duele Te dole Te duele Te huiles Te duele 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 Lo dijo, lo acabo de decir tu mamá, Lipe, Sandra, y la mamá de Harvey, doña Vicky, que es líder social y comunitaria. Yo les voy a pedir un favor, muchachos, como líder social y cultural de Envigado, y como presidente del Consejo Municipal de Cultura, ustedes dentro de sus barrios, digamos, ¿Mao vive en qué barrio? En el Dorado. En la parte céntrica del Dorado. En el Dorado, La Paz, hay como límites con la Paz. ¿Por donde está La Merced? Por La Cancha. Ah, por abajo, por llegando a lo base. Ahí la loma, exacto. Ok, ¿y vos, Lipe? Yo vivo ahí en la zona centro, en todo el frente del Restro Conmolino. ¿Y el compañero que está aquí detrás? Vive en la mina. ¿Él cómo se llama? Lopurray. Lopurray, también hace parte. Saludos, Lopurray. ¡Uh! Especial, hermano. ¡Uh! ¡Estamos trunfando, mamá! Eso. Oíme. Entonces, y está detrás de cámara. Epa. Entonces, muchachos, ¿qué posibilidades hay de que ustedes se comprometan a ir, a buscar esos líderes como Ruth, como Vicky, en cada zona que la hay y comiencen a decirle a ellos que comiencen a pensar en presupuesto participativo para los artistas, que jalonen esos recursos para que ustedes se vuelvan en el territorio multiplicadores, se vuelvan docentes, se vuelvan productores, muestren su talento, no solamente en el territorio, en todo el territorio donde se pueda. Y además de eso, jalonen esos niños jóvenes, se los quitemos aquellas malas andanzas de los niños a jóvenes y adolescentes que están en malas andanzas. ¿Es posible, Mau? Pues yo pienso que todo es posible, eso no lo intenta, hay que acercarse. Habría que tocar puertas, sí, ahí vamos a tocar puertas con Vicky, yo sé que a Vicky la conoce mucha gente allá. Pero yo no sabía que en cada territorio había Pipe como un líder. Sí, claro, en cada zona. Entonces, hay que acercarse. Hay presidente de Acción Comunal. Claro. Y ellos son los que lideran los presupuestos participativos porque son los que... Y dicen, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, Vicky, ella es la vicepresidenta de la Acción Comunal de allá, de la zona 3 de la Orquídea. Y ella pelea mucho con el presidente porque el presidente siempre gasta la plata en cosas que, como vos decías ahorita, que no le necesitan, que pintar la Virgen que ya está pintada, y unos alumbrados que, pues, que nada que ver. Y hacen... Pero ella es una de las que le jala mucho y le dice, venga, métame para el equipito de fútbol del barrio, métame para tal cosa. Vicky jala mucho, entonces sí, vamos a comprometernos con Vicky a tocar bastante suerte. Mire, Mau, le digo antes de que vos hagas tu interlocución y es, es que no son miles. Los presidentes de acciones comunales, hoy por hoy, no sé, no sé, estoy prejuzgando, piden minucias cuando la plata está hecha ahí y hay mucha plata para proyectos. Yo le garantizo que si se mueven ustedes por este tema de los presupuestos participativos, ustedes pueden tener el otro año, en cierto periodo, el otro año, un estudio, Mau. Pero yo pienso, César, que necesitamos más que nosotros acercarnos y tocar la puerta. No es que son ustedes, no viste que la misma Vicky dijo que los invitan a ustedes los artistas a reuniones de presupuesto y no van, es que son ustedes, Mau, no son los concejales, no son el congresista. Entonces hay que difundir más la información, porque yo, por ejemplo, yo no me he enterado que en El Dorado hay como ese presupuesto participativo. En todas las zonas de mi barrio. Entonces difundir más, que nos apalanque Vicky, como en esas compañías que vaya con nosotros, porque yo pienso que todo es como de, digamos, como que de alguien una voz más fuerte que nosotros. Si nosotros fuéramos un Jepalvin o algo así, pues obviamente llegamos allá y sacamos a todos los children adelante, ¿cierto? Pero necesitamos, es una voz más grande en la parte política, porque eso es lo que pasa acá, política y se están llevando todo para la Virgen que ya está pintada, y no hay cultura ni nada. Pero eso es como tú decías, Lipe, ese es el pensamiento de los líderes que es un pensamiento que, venga, volvamos a pintar a la Virgen que está desgastada, que al Salón Social se le cayó una teja, pidamos por presupuesto participativo cambiar las cejas. No, mire que hay artistas en todo el territorio, los niños. Arte y cultura, así no sea música, pintura, literatura, qué sé yo, pero que sea arte y cultura. Vea, ¿sabe qué estamos haciendo también con los adultos mayores artistas que hay en el territorio? Los estamos buscando, nosotros, el Consejo Municipal de Cultura, los estamos buscando para que se vuelvan docentes. Hacerles ese sueño realidad también. Ellos son memoria viva, es que ustedes, muchachos, ustedes, Ustedes todos son memoria viva, y ustedes son los que cuentan. Lo mismo que me están hoy contando aquí en esta entrevista, que ha sido muy tensa, muy así, que nos tiene paniqueados. Créanme, muchachos, que es lo mismo que se está buscando en el territorio, que los adultos mayores, que ya la gente los cree, aquellos buenos, que ya obsoletos. Hay historia y hay cuentería, hay poesía, hay escritura, hay música, hay arte, hay de todo. Pintura. 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 Entonces, mire que sí, eso es lo que nosotros hacemos, lo que estamos realizando en un proyecto que tenemos, el Consejo Municipal de Cultura, y apoyados con la Secretaría de Cultura. Yo sí he visto que aquí en Envigado ya están impulsando mucho lo que es la cultura, o sea, lo que es la cultura, cultura envigadeña, que se había perdido mucho también. Muy bueno, muy bueno que lo estén impulsando ahora. Muchachos, ya para despedirnos, yo quería quedar del 100% con usted en la entrevista, pero soy sincero que es solamente con el 45%, quiere decir que los voy a volver a invitar. Claro que sí. ¿La quieren volver? Claro que sí. Por acá vamos a estar molestándolo para cuando lancemos nuevos discos. Hágale, hágale, esta es su casa, aquí hay otros programas que inclusive se llevan el teléfono de Grimaldo, hay otros programas que también se hacen, que son musicales, para que también yo voy a pedirle a Grimaldo al director que por favor los invite, pero en este programa del Consejo Municipal de Cultura quiero que sigamos avanzando porque quedamos en la juventud de ustedes y ahora, y en la adolescencia, nos falta lo que ahora ustedes son como artistas. Entonces ya para que se despidan, cada uno tiene 30 segundos y nos vamos a programar para dentro de 15 días nuevamente aquí. Ah, bueno. Miramos con Grimaldo si es miércoles o jueves. Excelente, muchas gracias. No, muchas gracias pues a todo el equipo de trabajo, a todos los que estuvieron aquí, a los que nos acompañaron, a vos César, muchas gracias por la invitación. Hermano, este es su casa. Por recibirnos así, como vos decís, en la sala de la casa, relajados, hablando de todo un poquito. Y no, muchas gracias, por aquí vamos a estar, por aquí nos van a seguir viendo muy seguido. Así será, Lipe. Vamos. César, nada, muy agradecido por la invitación. Con mucho gusto, hermano. Esperamos pues que nos sigan recibiendo por acá porque vamos a estar constantemente trayendo nuestros discos y pues que cuenten con nosotros, con todo ese acompañamiento y pues en lo que nosotros podemos brindar a todo ese futuro para nosotros sería fundamental y una gran bonificación como tal. Claro que sí. Poder compartir nuestro conocimiento. Nuestro compañero allá detrás de cámaras. Una belleza, él siempre está ahí en todas partes. Él me trae la cerveza a ustedes. Sí, él es. Él siempre está ahí. Él es el del Tintico. Él es el del Tintico. Y la mamá, la Sandra y doña Vicky. Ella es el hermano. Muchachos, los esperamos en nuestro próximo programa del Consejo Municipal de Cultura. A Versátil, a ustedes muchachos, artistas, envigadeños, gracias. Sandra, gracias. Vicky, gracias. Compañero, gracias. Y a nuestros compañeros, a Grimaldo, a Giselle, aquí en Teleenvigado. Gracias y a todos los televidentes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.